En una paramilita de Zacatecas hay un alto compromiso y responsabilidad social. Uno de los grandes pilares y valores de las instituciones es esa, la responsabilidad social. Y esta se ve reflejada en su riso, se ve fortalecida y se ve más comprometida de una manera más importante. Cuando uno ve que un municipio, y en este caso nuestro presidente del municipio de Guadalupe, esa responsabilidad es el trabajo que ha hecho con todo el municipio, con todas las labores sociales, con todo lo que se ha hecho. Nosotros nos sumamos a ello porque vemos que compaginamos y realmente hemos hecho una amalgama muy importante y muy fuerte pensando siempre en la gente más vulnerable. Sin duda alguna que nosotros nos sumamos a este gran proyecto, a este gran trabajo que es presidido por el presidente Enrique y que nosotros solamente nos sumamos con un equipo deportivo, pero también con ese compromiso y esa responsabilidad que siente la presidencia. Por eso para nosotros este nuevo reto, como lo acaba de lanzar Lucía, este nuevo reto del 1002 de autógrafos por alimentación, para nosotros también es un reto muy importante que lo asumimos, así como lo asumimos en la cancha de ganar cada partido, lo asumimos también ahora porque queremos llegar no solamente a 500, ojalá llegáramos a duplicar, llegáramos a 600 y a despensas. Seguramente cuando trabajamos en equipo como para ganar un partido de fútbol, trabajar en equipo es muy importante. Si trabajamos en equipo también de la mano, la sociedad guadalupense, la presidencia, todas las áreas y sobre todo los equipos de fútbol y el equipo de básquetbol, sumando a todo esto seguramente podemos llegar a beneficiar a más gente. Ojalá que más, es muy importante los medios de comunicación, su difusión. Y ahora también quiero agradecer muy fuertemente a nuestros patrocinadores. Los van a ver ahí ustedes reflejados el próximo día 20, los patrocinadores de todo Mineros Zacatecas, todos a la hora que les dijimos el tipo de labor social que vamos a hacer, todos se sumaron. Y lo van a ver ustedes reflejado ahí este próximo martes, donde vamos a ver cómo los patrocinadores están sumando también esta noble causa y sin duda alguna es un reflejo de lo que todos queremos, el beneficio de todo el municipio de Guadalupe. Muchas gracias por la invitación siempre, Luz y Cari, presidente. Todos los jugadores también, muchas gracias, porque siempre están ellos acostumbrados y sobre todo disponibles y con mucha disposición de que todo este tipo de eventos lo hacemos de una manera realmente muy alegadora, muy motivante y sobre todo con los que asumimos con esa responsabilidad. Muchísimas gracias por esta invitación una vez más y estamos seguros que tenemos que duplicar lo que hicimos el año pasado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los guadalupeenses. Seguramente vamos a ver reflejado todo este apoyo en esta próxima reunión que tenemos el próximo martes. Muchas gracias a todos.